La Corte Interamericana de los Derechos Humanos respondió a una carta enviada por la presidenta Dina Boloarte y Alejandro Soto en su caridad de titular del Congreso, quienes acusaron al organismo de desconocer la soberanía estatal y el principio de separación de poderes y solicitaron que corrija sus excesos. A través de la comunicación, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos evocó la garantía de justicia a las víctimas de barrios altos y la Cantuta en relación con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, subrayando la importancia de que el Estado peruano reitere su firme adhesión al sistema y su compromiso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales similares. Asimismo, recordaron la relevancia del artículo 68 de la Convención Americana que establece la obligación para el Perú como Estado parte de cumplir las decisiones del Tribunal, incluidas las medidas provisionales dictadas. Este cumplimiento debe realizarse de buena fe y es vinculante para todo el Estado, lo que incluye los poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas. En ese sentido, expresaron su convencimiento de que el Perú, siendo un Estado de Derecho y frente a su historia de resiliencia en materia de derechos humanos, hallara la forma de cumplir con sus obligaciones internacionales, en particular con las disposiciones especificadas en la resolución del 1 de julio de 2024. Esto con el objetivo de evitar que los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta queden en la impunidad. Como parte de la evaluación de medidas provisionales para determinar si persisten los requisitos que motivaron su adopción inicial, como extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño, se otorgó al Estado peruano un plazo que vence el 9 de agosto del 2024 para remitir un informe. En ese marco, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos espera que el Estado peruano identifique y detalle las acciones, medidas o decisiones tomadas para dar cumplimiento eficaz a sus obligaciones y que informe al tribunal para que éstas sean valoradas adecuadamente por el pleno. Como se recuerda, en la resolución del 1 de julio de 2024, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos señaló la importancia de evitar la impunidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, los cuales corresponden a sucesos de notable notoriedad en la historia reciente del Perú. Las víctimas y sus familias tienen derecho a un acceso efectivo a la justicia, tanto a nivel nacional como en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esa línea, requirió al Estado peruano que a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad e instó a anular otras iniciativas de ley similares a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos. La resolución exigió además que los representantes de las víctimas presenten sus observaciones a partir de la notificación de los informes del Estado. Una vez teniendo ambas partes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá sus observaciones en un plazo de dos semanas. La ley en discusión fue aprobada en junio pasado en primera votación, pese a que el tribunal ya había requerido al Perú suspender el trámite del proyecto para contar con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre su impacto en los casos de Barrios Altos y La Cantuta y respecto a una solicitud de medidas provisionales, las cuales son dictadas en casos de extrema gravedad y urgencia. ¿Y tú qué opinas sobre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual respondió a Diná Boloarte y al Congreso y menciona que el Perú tiene la obligación de cumplir con las decisiones? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo vídeo.